Tairi Delgado Delgado ha sido coronada como la nueva reina de las fiestas patronales 2024 en honor a San Antonio de Padua. La ceremonia tuvo lugar en el Parque Los Hinojeros y contó con actuaciones de Cristina Ramos, Omaira Cazorla y la parranda chasnera. La alcaldesa Jennifer Miranda, junto con el concejal de Cultura y Fiestas, Francisco Santos, otorgaron el título a esta joven residente de Granadilla durante la gala del viernes por la noche. Tairi Delgado fue patrocinada por la peluquería Sonia, Mar Díaz Quiromasaje y Capicenter Canarias. Estuvo acompañada por la primera dama de honor, Sheila Montero Sambad, y la segunda dama de honor, Claudia Hernández Delgado. La gala, parte del programa de fiestas patronales 2024 de Granadilla de Abona, presentó una variedad de actuaciones, marcando el inicio de una serie de eventos que se extenderán hasta el 13 de junio, culminando con un concierto de la parranda chasnera en honor a San Antonio de Padua. Gracias por ver el video.